Hola amiguitos de internet como esta, yo soy Vale y canal Vale Bigotres y bienvenidos a Vale Vida Número 2 El día de hoy les traigo 15 cosas que no deberían de saber sobre mí o que no les interesan, que para el caso es lo mismo Y bueno, si es la primera vez que nos visitas te recomiendo darle click al botoncito de ahí abajo que dice suscribirse Para que estés suscrito y seamos una familia cada vez más y más grande en este hermoso canal Así como también si ya estás suscrito, dale click a la campanita que está al lado del botón de suscribirse Para que cada vez que subamos video, tú estés súper súper enterado y no te pierdas nada de nada de este canal Y pues para no hacerles el cuento muy largo, vamos a empezar Número 1, tengo dos trabajos de tiempo completo, solamente que uno es de manera remota y el otro es en una oficina Está muy cañón, ni yo sé cómo lo hago Número 2, colaboro con 6 casas editoriales súper importantes, o sea con 6 empresas que se dedican a esto de los libros Y créanme que es una responsabilidad súper importante 3, la verdad es que no tengo muy buena relación con los autores independientes Porque a diferencia de las editoriales, los autores independientes no comprenden que no es nuestra obligación Hablar de sus libros, recomendarlos y anunciarlos por todos lados Y creen que ellos nos están haciendo un favor a nosotros y no es así O sea, como que son muy payasitos los autores independientes Algunos, obviamente los conozco a todos Salud, gracias 4, a veces me dan muchísimas ganas de dar un follow a varias personas que sigo en Twitter y así Porque siento que solamente, incluso que nos seguimos por compromiso, es muy extraño Y no sé, pero está ahí el compromiso que debería de valerme caca, yo lo sé 5, actualmente peso 65 kilos Cuando yo debería de pesar como entre 59 o 60 por mi edad, estatura y todo eso 6, cuando sea más grande o pronto, cuando tenga dinero Quiero hacerme dos cirugías plásticas, estéticas, o sea de esas que sí son súper superficiales Y así 7, y me quiero hacer aparte una cirugía, pero que no es estética O si es estética No sé, pero eso es como más para estar bien con mi ser De, no sé cómo explicarlo Pero después es que me quiero operar la vista 8, 8, 8, así Algo que odio de mi persona con todo mi ser es que soy súper leyuda O sea, no tienen una idea, parezco un lobito si no me despido, entonces odio eso 9, cuando no estoy a dieta, extrañamente las uñas me crecen muy rápido Muy gracia las estrellas 10, aquí va algo que les digo que no les interesa, no les importa, pero ya es como muy molesto Por parte de algunas personas que siempre me comentan Ah, sí pinto mal las cejas No me las puedo pintar mal porque las tengo tatuadas ¡Sorpresa! 11, y también tengo tatuados el catay, entonces tampoco me lo puedo pintar mal Si se ve luego más o menos es porque la sombra, la sombra y la luz le da mucho a uno y a otro, no Ah, 12, hablando de tatuaje, sí, mi tatuaje que tengo aquí, que muchos pensaron que era como pintadito No, sí, sí, es real, pero no les había dicho, ya después hablaremos de mi tatuaje en este video 13, soy talla 32B De mis pequeñas boobies, o sea Sí, qué triste Ya no sé en cuál vamos, pero aquí dice el número Cuando estoy muy muy flaquita, o sea, cuando estoy en mi peso, digamos, ideal En pantaloncitos soy talla 26 O era talla 26 porque cada vez las tallas chiquitas son más chiquitas Entonces ahora voy a ser como una talla 28, yo creo Y hace mucho que no soy talla 28 Y 15, solamente he tenido una operación, o sea, como médica, en toda mi vida Así solamente una vez, y es muy horrible estar en un hospital, que te pongan a esa cosa Y no acordarte de nada y saber que estuvieron haciendo cosas contigo Entonces es muy raro, pero bueno Bueno, hasta aquí las 15 cosas que no deberían de saber sobre mí O que no les interesan Espero que les haya gustado Ustedes díganme al menos una cosa que no debería de saber sobre ustedes Déjenme en los comentarios Y las más interesantes van a salir hasta septiembre Porque recuerden que estos videos ya están grabados Pero bueno, yo soy Valeria Y no te olviden suscribirse, darle like a este video Compartirlo, darle muchísimo amor Y nosotros nos vemos mañana ¡Adiós! ¡Adiós!